Darío, ¿te puedo pedir que te sumes a esto? Gracias por venir primero. Ahora sumamos a la gente con preguntas y cosas. Darío, Secretario de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gracias por venir hasta acá. Por favor, no censuren a... Cerrá la grieta, por favor. No, tengo una reflexión un poco crítica con una parte de la historia argentina. Yo creo más bien, como dice Luis, que hay un sector de la política argentina que agrede por la mera obtención del poder y tratar de conservarlo. Argentina fue un país violento, pero no menos violento que otros. Acá los unitarios y los federales se pegaban, en otros lugares se pegaban. En Estados Unidos estaba la guerra de secesión, en Europa estuvo la guerra del 14. Hay países que dejaron de existir, mucho más violento en todo caso que Argentina. El imperio austrohúngaro son tres países ahora. Creo que lo que existió es un factor de distorsión. Todos esos regímenes, todos esos países, todo eso, todos tienen regímenes democráticos y no violentos. Alemania, por lo que pasó, y es el sistema... Uno de los países probablemente más democráticos del mundo, y exageradamente democrático, y que sirve como ejemplo. Ni que decir la historia inglesa, lo que pasó, el sometimiento de los irlandeses frente a Inglaterra. Y ninguno sufre un fenómeno como el que sufre cíclicamente la Argentina. Yo creo que la Argentina tiene un factor de distorsión que es el peronismo. El peronismo no es una fuerza que surge democráticamente, surge de un golpe de Estado. El peronismo... En el mundo, en ese momento, pasaban una cantidad de cosas similares al peronismo. El peronismo era muy parecido al fascismo italiano, era muy parecido al nazismo alemán, sin matar judíos, pero digo, con la idea del líder dominante. Y sostiene ese grupo, luego, 30 años o 20 y pico de años de mentira, de absoluta mentira, cuya culminación pasa a ser para mí el inicio de los 80. El inicio de los 80, la vuelta a la democracia, donde el presidente Alfonsín da una medida ejemplar con el juicio a las juntas, pero ninguna de las organizaciones peronistas armadas que habían asesinado gente durante el proceso democrático, porque ahora en los últimos años otra cosa que nos hicieron creer a los argentinos fue que los montoneros defendían la democracia. No, los montoneros atacaban entre el 73 y el 75. Perdóname, pero me parece que es muy coyuntural, el discurso es muy de interés político tu discurso. No, pero espera, déjame terminar. ¿Sabes por qué? Porque yo digo, decir que Inglaterra es más democrática que la Argentina, primero es una extrapolación de la realidad total, porque el colonialismo inglés es parte del origen de muchos de los problemas a nivel universal del mundo. O sea, se ha robado territorio, se ha matado gente, o sea, se han construido democracias en el centro del mundo expoleando a los países del costado del mundo, a los que se los condenó, a los populismos, porque el peronismo no fue el único populismo del mundo, y sobre todo del mundo emergente o del mundo marginal, fuera de los países centrales. O sea, el populismo es el efecto de países que no deciden y no se los deja encarar caminos independientes. Después empiezas a discutir cuál es primero, si es el huevo o la gallina. Pero ¿quién no se lo deja? ¿Quién no se lo dejó a Uruguay? ¿Quién no se lo dejó a Chile? ¿Quién no le dejó a Uruguay que en Uruguay hubo tupamaros? Sí, hubo tupamaros. O sea, acá hubo montoneros en Uruguay y hubo tupamaros. Hubo tupamaros, estuvieron presos, el patriótico Manuel Rodríguez hasta hace 15 años. No se llama a los tupamaros salvadores de la democracia y no se le enseña a los chicos. Y no se miente sobre cifras. No tengo ningún inconveniente en decirlo. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios que te daban sin... O sea, esto es lo que se alimentó en el último tiempo desde un sector. No es lo mismo el polaco sometido que le tiraba piedras a los alemanes que el alemán mandando al polaco al campo de concentración. No es lo mismo el Estado completo, completo el Estado tendiente a perseguir a la gente, a mandar a los que piensan distinto, a lo que decía Luis, a que hagan festivales donde se hagan juicios falsos. Me parece frívolo lo que decís, porque persecución en la Argentina hubo cuando se mataba gente, no 30.000, pero con 9.000 es bastante crimen haber matado 9.000 personas. Perdóname, vos lo comparabas con los tupamaros. Los tupamaros estuvieron presos, los montoneros no estuvieron presos. Si algún error cometió la dictadura militar enorme, fue no hacer un proceso legal y hacerlos desaparecer y matarlos de esa manera. Ahora, que vos... Tupamaros en enfrentamiento murieron un montón. Que se haya convertido a la década del 70, que fue una década luctuosa, una década que merecía recogimiento, que hubo muertos por dos bandas armadas, donde la población estaba en el medio, y que se haya hecho una exaltación de esa época. Es la exaltación que hizo el Estado de una época violenta. O sea, el Estado le explicó... Vos decís que estás contento con que la gente milite. Que la gente milite reivindicando los 70 es reivindicando la idea de la muerte. O sea, que haya chicos que se llamen la cámpora, que fue el símbolo del momento donde el montonerismo intentó voltear al Estado de Derecho, asesinaba a Rucci y hacía un montón de cosas. Es seguir construyendo sobre la mentira. Yo estoy últimamente como un cruzado en contra de la mentira. No quiero que me inventen nada más. O sea... Yo quiero hacer una síntesis. El dinero, la serie... No, pero el tema es que la cámpora no es montoneros. Y la cámpora no tiene nada que ver con el peronismo. No, pero lo reivindicó... La cámpora es el efecto de una clase media arruinada en los años... En la década... Pero déjame ver, porque si no... O sea, por lo menos que se puedan explicar las cosas, porque si no el tema sigue siendo la grieta, es indivisible, porque siempre va a ser peronismo y antiperonismo. La cámpora y el kirchnerismo no tienen nada que ver con el peronismo. Siempre estuvieron en contradicción y en confrontación con el peronismo. Lo fueron a buscar cuando les convino, lo fueron a negar cuando les convino, reivindicaron al símbolo más... O sea, menos peronista del peronismo que es cámpora, para hacer pie en el efecto sobre la clase media argentina del tremendo fracaso que terminó con un gobierno que fue el de la Alianza, que fue un bochorno, un bochorno, donde un presidente se tuvo que ir en helicóptero y todos vivimos lo que pasó después. Espera, espera, dame un segundito. Primero, yo les quiero decir algo como moderador de esto. A mí no me asustan estas discusiones. Así que, digo, por más que uno aplauda más fuerte que el otro, está perfecto. Esto sí que es parte de la democracia. Y sí quiero introducir algo que tiene que ver con la grieta. El llamar a las cosas por su nombre. Y algo que quiero reivindicar es lo que dice Darío, que los 70 no se terminaron de discutir. Y para cerrar cualquier grieta hay que discutirlo. Es uno de los puntos... A ver, debe haber muchos. Pero es una de las épocas de la Argentina que no se terminó de discutir. Y hay que ir... Para mí, si nosotros tenemos voluntad de cerrar la grieta, nosotros que somos gente grande, tenemos que poner las cosas sobre la mesa sin asustarnos, sin gritar, sin uno que aplaude porque uno dice una otra cosa y el otro... Bueno, pero tienen que participar también de alguna manera porque si no hablamos todos... No, 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 digo en general. Sin uno que grite tenemos que poner sobre la mesa eso. No, pero... No, y yo lo que creo es que no está suficientemente puesto sobre la mesa. Que la grieta es consecuencia de que discutimos más o menos todo frívolamente. La grieta también es consecuencia de que la Argentina vivió procesos de rupturas permanentes. Cada cual que asumió el mando del Estado por las armas con los militares o por los votos, algunos de esos votos en mediados del siglo XX provenientes, o sea, dirigidos hacia fenómenos originados en los cuarteles y en las fuerzas armadas como el peronismo, vinieron a fundar, vinieron a contar la historia de vuelta. O sea, te armaron el país de nuevo, ahora viene el movimiento histórico, ahora viene la democracia por 100 años, ahora viene la modernidad, la modernidad es ahora el primer mundo, ahora viene lo nacional y popular. O sea, todos fundan, todos niegan lo anterior y fundan. Y eso deja a la sociedad, eso deja a la escuela, que es donde se fue, eso destruye la escuela. El colegio. Eso es lo que destruye el colegio. O sea, eso es lo que te deja sin historia. Y un país sin historia no es un país. Un país sin colegio no es un país. Hablando del nuevo gobierno, ¿vos crees que viene a refundar sin decirlo? Que viene a decir nosotros somos el siglo XXI y esto es el país. Por ahora yo creo que lo que está haciendo este gobierno es tomar el poder. Negando al poder anterior, sobre todo en los espacios más visibles y que provocan mayor discusión pública, que en estos tiempos la discusión pública es más que nada mediática. ¿Cómo negando? ¿Negando qué? Bueno, la intervención de la AFSCA, la fusión, o sea, la resolución por decreto del tema medios, primero, no va a ningún tema de fondo de la Argentina. La gente no come diarios, ni come del Moros, ni Majules, por suerte, digamos, no nos come a nosotros. Un mordijito me banco, igual sí. Bueno, pero yo también te conozco esa parte. Me parece que son temas para generar discusión pública y para que por un lado regeneran la grieta, pero por otro lado aíslan al kirchnerismo. Porque vos date cuenta que ningún sector del peronismo no kirchnerista salió a cuestionar esas medidas. Sí el tema del nombramiento de jueces de la corte por decreto, donde todos nos vimos en la obligación de decir, eh, maestro, habíamos dicho que cambiemos y que dialogábamos y ahora dialogaba usted solo. Pero creo que Macri también tiene la necesidad de resolver el síndrome de la Rúa, de demostrar que no es de la Rúa. Yo creo que no lo es. De ninguna manera lo es. Vienen de procesos absolutamente distintos y creo que viene sin ataduras con viejos modelos, aunque va a tenerse que ver cómo resuelve las ataduras con el peronismo en la Argentina, porque, ¿qué va a hacer, Darío? El peronismo es un gran problema, pero van a tener que conversar y Macri se fue a Davos con un peronista, no se llevó a un radical para que lo acompañe. Es más, lo ungió representante del peronismo. El peronismo como fuerza social cristiana que quiso representar en un momento de la vuelta de la democracia Cafiero, el peronismo digamos que no viene a llevarse por delante a los demás, a mí me parecería una opción, o sea, que hubiese en la Argentina dos partidos uno que se llame peronismo, justicialismo, que se llame como se quiera llamar, que habitualmente es la liga de unos gobernadores que son más o menos democráticos, que lo único que quieren en su vida es seguir siendo gobernadores y no más que eso, pero que no se llevan por delante a los opositores y otro y otro que es un partido más liberal entre socialdemócrata y liberal con los radicales y el problema es un porcentaje de la población que es el que yo digo que te convierte, que reivindica la violencia, que reivindica los 70, que te lleva por delante en tus derechos, te lleva por delante en tus derechos. A mí no me parece que tengo que ver una imagen de Eva Perón en un edificio público que ocupa la 9 de julio como si fuera Ban Ki-moon. No me parece, no estoy de acuerdo. Me parece más de Corea del Norte, me parece que es invasivo hacia todos los que pensamos que tenemos respeto hacia la figura de Eva Perón pero que no es una figura y encima haciéndolo en un distrito en donde... Vos participás de un proyecto político donde un ministro del gobierno nacional, vos sos ministro del gobierno de la ciudad, son de áreas, es el antecesor tuyo, Hernán Lombardi, planteó un debate distinto con el tema del nombre del centro cultural Néstor Kirchner. No tengo ningún problema. Lo planteó de una manera distinta. No tengo ningún problema. Me parece... Él tampoco está de acuerdo con que se llame Néstor Kirchner y va a tratar de inducir a que se llame como Néstor Kirchner quería que se llamara. Mirá, yo hago un chiste... Pero hay una discusión de fondo que lo hablábamos hoy y vamos a revelar todo lo que decíamos. Yo hago un chiste siempre con Hernán que vamos a decir que se llama Kirchner en todo el mundo por el pintor expresionista alemán y vamos a exponer obras de él y decimos somos esnovas. A mí me da vergüenza ajena. O sea, digo, vos podés encontrar en Corea del Norte, en Cuba... Sí, es la... El sumo es Kim Jong-un, el pibe este que se corta el pelo y se lo tiene que cortar como él. O sea, que un centro cultural se llame y que tenga un museo donde estaba la birome es que ya no tengo ni siquiera un problema de violencia, ya no me resulta violenta. Totalmente. Resulta estúpido. Ahora, creo yo que soy el del libro de la grieta que plantear a esta altura del partido que el problema de la Argentina es el peronismo